A ver, ¿cómo se multiplica? Vamos a ver. 32 minutos. 43 segundos. Por 4. Psss, psss, ya. ¿Cómo se multiplica eso? 32 por 4. Tú haces 32 por 4. Y da 122. Por lo dividido en 2, es 30. Espérate. Tira el ciclo. Estos son minutos. ¿No? Pero tengo más de 60. ¿Lo puedo agrupar en qué? ¿Qué es agrupar los minutos? En grado. En grado. ¿Vale? Entonces, cojo este número, lo divido entre 60. 120, me sobran 8. Eso quiere decir que estos son 2 grados y 8 minutos. ¿Vale? Y ahora multiplico los segundos. 43 por 4. Entonces me llevo 1 y 17. Estos son segundos. Lo mismo, si se pasa de 60, lo puedo agrupar en qué? En minutos. 172 entre 60. ¿Vale? Con lo cual esto van a hacer 2 minutos, 52 segundos. ¿Qué me queda por hacer? ¿Se fuma? ¿Tú fuma o qué? Se fuma. Ya está. Te voy a hacer la gracia. ¿Vale? ¿Dudas? Yo... Yo lo organizaría así. ¿Vale? Haría cada multiplicación por separado. Primero se multiplica. Luego se divide entre 60. Y luego los resultados se suman. ¿Vale? ¿Os parece una buena manera de organizarlo o no? O lo haría de otra manera. O no tenéis ni idea. Ahí vais a hacer lo que yo os diga. Porque si vais a hacer lo que yo os digo. Es por ahí a limpiar ahora mismo la academia. Tenéis que tener... No sé. Pues yo lo organizaría así. Yo lo haría de otra manera. Aquí dan el shone. ¿Qué forma de escalera? No sé. ¿Esto os pareció fácil o no? ¿Seguro? Vale. Ahora uno de tres. ¿No hay ejercicio de esto o qué? Tú, 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 tú. Vale. Venga. Ahora uno por lluvos. ¿Vale? Uno por lluvos es grande. Esto lo habéis escopiado, ¿no? Yo, yo. Vamos a ver. Doce grados. Doce grados. Treinta y siete minutos. Cuarenta y dos segundos. Por... Cinco. ¿Cómo hago eso? Hago doce por cinco. Hago doce por cinco. Sesenta. Eso ya está. Eso se queda así. Eso no... No se puede hacer nada con eso. ¿Vale? Pues ya es la mayor unidad que hay. El grado. Ahora. El treinta y siete lo multiplico por cinco. ¿Vale? Esto son minutos. ¿Qué hago con eso? ¿Hm? Lo divido en tres sesenta. Y lo hago más o menos antes. Y me da tres de cociente y cinco de resto. Estos son grados y estos son minutos. ¿Vale? Y ahora multiplico los segundos. Doscientos diez. Y lo divido entre sesenta y me queda... Y estos son minutos y estos son segundos. ¿Vale? Y ahora ¿qué hago? Yo lo hago separado. Lo sumo. Y me quedaría... Sesenta grados. Luego. Y me quedaría... Cinco. Tres grados. Y cinco minutos. Y luego tres minutos. Y treinta segundos. Sería... Sesenta y tres grados. Ocho minutos. Treinta segundos. Aceptamos barco, ¿no? Y una división.